Hey señoras y señores, nos hemos venido para acá, para el final de la isla, lo que es Long Island, así como el final de la monta Howie de la 27. Vamos a empezar a explorar, a ver qué encontramos. Bien señores, empezamos el recorrido. Esto es el casal faro y la casa del museo. Vamos a ver dónde encontramos ahí. Vamos a empezar el recorrido. Y acompáñenme a ver qué pasa. Vamos a empezar a entrar a lo que es el museo. Aquí empezamos el recorrido, vamos a ver qué encontramos. Ahorita vamos a ver a la casa del museo, a ver qué encontramos. Y aquí tenemos la información del tipo de aves que podemos encontrar en el área de la monta Howie. Aquí estamos entrando a lo que es la casa del museo. La casa del museo. Todos los tierras seres. Aquí estamos de nuevo. Esta es parte de la maqueta de lo que es el final de la isla. Esta como la primera embargación. Esto es la primera pintura, la historia, en 1943. Esto es lo que es parte de la historia. La historia es la que se trata de una parte de las empresas. La historia es la que se trata de una parte de las empresas. La historia de la historia. Este es como el traje tradicional de los lugareños en la época, con el equipo de trabajo de lo que es la agricultura. Bien, empezamos a subir las banderas, acompáñenos. Aquí está el tema del paro, suceso de la versión por su voz y la parte de lo que es la playa. Y este es la culpa del paro. Sí, en el área de Sion Chance, visite el lugar. Ganas son las que hacen falta para recorrer el mundo. Tiempo hay que hacerlo también. Recuerde que en la vida no todo es trabajo, sino también hay que divertirse. Y el dinero no es excusa porque usted sabe que los lugares sobran. El tiempo hay que hacer. La plata no es mayor cosa. Solo agarre sus cosas y camine. Esta es la vista que tenemos desde el punto más alto a lo que es la playa. Es una excelente vista. Si usted vive por la zona o viene de turista por el estado, desea un chance, visite el lugar. Es un buen lugar donde usted puede pasarla bien, en contacto con la naturaleza. Sé que hay tantas cosas que a muchas personas como yo que les encanta lo que es la naturaleza. Este es un buen lugar para que se la pase bien. Visítelo y no se va a arrepentir. Esta es la vista de la parte más baja. De aquí de este lado también tenemos la vista al mar. Usted que vive en Long Island, deséchanse y peguese un vistazo por este lado. Sepa que para explorar el lugar no necesita tanta plata haciendo tiempo. Hágalo cada vez que pueda, diviértase. Sabe que el recurso es poco y como le digo no necesita mayor cosa. Bien, y así entonces terminamos de haceros parte del recorrido de lo que es el Faro. Finalización de lo que es la isla de Long Island.